El Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba acoge hasta el 17 de marzo las 19 jornadas de orientación al estudiante, donde se ofrecerán talleres para ayudar a los jóvenes del municipio a decidir su futuro profesional. Debido a que los jóvenes se encuentran en un momento difícil de decisión académica, en estas jornadas podrán participar en talleres de orientación o asesoría individual para ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan hacer una elección responsable conociendo todos los recursos formativos disponibles. Claro, los alumnos tienen mucho interés porque pensar que es realmente el momento más importante, la primera decisión importante que tienen que tomar en su vida. ¿Qué hacer al acabar la ESO? Bien FP, bien estudio de bachiller o qué carrera elegir si acaba en bachiller. ¿Qué carrera o estudio de FP de grado superior? Por lo tanto, es un momento decisivo, muy importante y que toda ayuda es poca. Hay que informarles, se les va haciendo, agradecemos desde luego al ayuntamiento su colaboración, que es muy interesante, se ha ido cambiando poco a poco el sentido de este servicio de orientación y ahora vienen los orientadores a los centros, en lugar de, como en los primeros años que íbamos nosotros, a reuniones masivas, con lo cual el alumno se cortaba más, creo que son muy positivas y creo que sirven de gran ayuda para el momento decisivo, que es que el alumno por vez primera tiene que decidir algo muy importante, que es su futuro profesional. Y para aquellos padres preocupados por el futuro de sus hijos, habrá un seminario de padres que tratará sobre el sistema educativo, de esta forma podrán ayudar mejor a sus hijos para elegir su futuro. Las jornadas son gratuitas y están destinadas tanto a los estudiantes de cuarto de la ESO, de bachillerato, como a los padres, profesores o todo aquel que necesite información académica profesional. Son unas jornadas en las que hay un poco una muestra de todas las perspectivas educativas de futuro para un estudiante, a qué ramas puede dirigir su futuro y qué salidas laborales tiene cada una de las diferentes opciones que se presentan dentro de la oferta educativa y este año además tenemos una asesoría individualizada que se va a celebrar el día 12 de marzo, creo, para que los chavales que tengan algún tipo de dudas de última hora puedan consultarlas respecto de su caso personal o su idiosincrasia personal.